Digo, si vos me vas a invitar para decir al pedo, para decir todo lo que estoy diciendo, me están diciendo que es mentira, yo te vengo con mi realidad. No, no, yo te estoy preguntando, no te pongas tan nervioso y bajame el tonito. Se pudrió todo el LAM con Romina Uri. ¿Sabés cuánto pagás alquiler en tu casa? Te estoy diciendo 1.200 dólares. ¿Después de cómo pagás 1.200 dólares de alquiler? Porque tiene inversiones, porque tiene ahorros, porque trabajó toda su vida. Es el único argentino que tiene inversiones y tiene ahorros, porque acá la guita no le alcanza a nadie. ¿Y vos cómo haces para vivir en un country? Lo único que me falta es que una mina que tiene una causa de enriquecimiento ilícito, Me pregunte, tengo casa en un country, tengo departamento, tengo alquiler, tengo de todo, porque en mi casa laburamos sin chorear de los 18 años. Bueno, o sea, estamos como estamos, por gente como vos, que no está preparada para hacer... Y sí, claramente. Bueno, está bien. Sí, ¿sabés qué? Está bien. Te veo como una persona que durante dos años cobró de la nuestra sin saber hacer nada. Bueno, está bien. Sin pensamiento. Los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal.